MetalPan, siempre innovando para brindarle solo la mejor calidad, ahora cuenta con una planta de estructuras y tanques metálicos, donde tenemos la capacidad para construir a la medida lo que usted necesite para su proyecto. Desde que iniciamos la elaboración de un proyecto, nos encargamos de la recopilación de la materia prima, para así proceder con los procesos de fabricación de la planta. En nuestra planta, fabricamos estructuras metálicas para casas, edificios, puentes y tanques de almacenamiento de agua y combustible, así como todo tipo de estructuras metálicas que el constructor necesite para su proyecto. En la planta de estructuras y tanques metálicos, contamos con un equipo de alta tecnología y personal humano altamente calificado y certificado. Todos nuestros procesos son supervisados paso a paso y a detalle para ofrecer el más alto control de calidad, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. No importa el tamaño ni la ubicación de su proyecto, en MetalPan le garantizamos calidad y certeza de entrega. En MetalPan brindamos un servicio integral que va desde la materia prima hasta el acabado final, así que usted deje volar su imaginación, que en MetalPan hacemos su sueño realidad. ¡Gracias!